¿Qué tal amigos de Deporte B? Hoy en la primera plana aparece el Chucho Benítez y el americano, señor Rosica, buenas noches, deja a un lado las críticas y le gana, otra vez recupera este momento contra el Cruz Azul. Eran críticas de los incrédulos, porque yo siempre pensé, siempre supe que el América está de buena forma, porque este América está para los dos torneos, Cristian Martinoli, para ganar Copa y para ganar Liga, acuérdate de mí. Ya lo escucharon, muy buenas noches, bienvenidos a Deporte B, Cristian Martinoli y Antonio Rosica con ustedes en un fin de semana, que nos deja a Tigres, que se mantiene como líder general de la competencia invicto al Atlas, que confirma que es la gran revelación del campeonato, sublíder, pero el América. Porque el América es la gran noticia, la gran historia de la semana y Cristian Benítez con el ave. Sí, sí, bueno, se tenía que llamar Cristian para que tuviera calidad, al final de cuentas lo consigue el Chucho Benítez, venía siendo muy criticado, incluso la jerarquía que ha ganado en el club, le dejaban en la cancha varios minutos, sobre todo el partido anterior contra Santos, en donde fue una vergüenza. Sin embargo, en cuanto cayó el primero, cayeron los demás, este es el color que tenemos en la cancha de la Estadio Azteca, en donde el América recupera luego de varios partidos, no digamos su paternidad, pero sí el resultado positivo contra la máquina. Este es el partido de la inocencia contra la violencia entre Cruz Azul y América. Vengo en familia y quiero que no hagas violencia. Es el partido en el que a pesar de la violencia registrada el miércoles pasado en ESA, se arriesga hasta la propia familia por el amor a la camiseta. ¡No corran! Eso es todo lo que esperamos, que no haya violencia. Venimos con niños y todo, pues es mejor convivir así en familia. Todos los clásicos son un alto río. La Monumental y el Ritual Caos tienen prohibida la entrada a este partido, pero esquivan a 2.800 elementos de seguridad con unas simples pulseras. Si no que según no iba a venir la barra, acá estamos, carnal, presentes. Entramos porque entramos. Toda la vida vamos a entrar, es imposible que nosotros nunca entremos, la banda siempre presente, nadie nos detiene. Que se agiten las banderas de la burla, que se recuerde bien que la Monumental no ocupó este espacio prohibido, porque prefirió juntarse metros arriba. Las águilas encuentran a sus héroes en la cancha. Lo curioso es que también descubren a sus villanos en las tribunas. ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta parte de tu vida! Entonces vienen Los Ángeles para mandar mensajes de paz en plena guerra de cantos. ¡América! Si ella es la princesa de la esperanza, entonces Cristian Benítez sería el rey del gol en una tarde de Clásico. ¡Vamos! 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 Cruz Azul es un enigma disfrazado de dudas, es un equipo superado y humillado por el odiado rival que es ecuatoriano. ¡Vamos! 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 El nombre de Cristian Benítez retumbará por siempre cuando se recuerde un clásico joven. El estadio Azteca guardará eternamente este paseo, dado al equipo celeste. Este día el América ha goleado a la máquina y el buen fútbol le ha ganado a la violencia. Podemos dormir en paz soñando con un mejor futuro. Los americanistas pueden ilusionarse con un héroe que va camino a la gloria. Chucho, 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 Chucho. Felipe Morales, Azteca Deportes. ¡Chucho! Así es, la historia de la semana la ha protagonizado el América. Vamos a revisar lo que ocurrió en el partido. América encuentra en Cristian Benítez la explosión que necesitaba para tumbar a Cruz Azul, para zarandear a la máquina. 3 por 0. Ahí estaba el primero de Cristian Benítez, su cuarto en ese momento a lo largo de la campaña. Sí, Cruz Azul está entrando en un tobogán. No puede hacer todo. José de Jesús Corona atrás tiene serios problemas. Aquí Castro se equivoca. Sí. Entra de manera muy, muy, muy temeraria. Sí, entra con brutalidad. Sí, sí, sí. Estuvo muy cerca de lastimar al rival. Después Cristian Benítez en otra opción. Ahora un zurdazo de Benítez el ecuatoriano. Que había quienes decían que no están metiendo goles y aquí se va Paul Aguilar. Igual. Es una jugada muy similar. Y lo peor todo es que protesta. O sea, mira, Castro se hace el oxiso y Aguilar tiene el cinismo de protestar. Bueno, una cosa lamentable. Incluso solo insistimos, en la defensa central no pasa nada. En este momento están teniendo muchos problemas. Ya Corona no puede ser factor en todos los partidos. Y arriba, las pocas llegadas que están generando, no están concretando. Teo Gutiérrez tuvo un par más o menos interesantes. Ya el partido estaba decretado. América incluso se veía con lujos, metiendo taconazos dentro del área. Y es una diferencia importante. Al final, al final se gustó el América. Cruzul tiene cinco partidos sin ganar. Tres derrotas en forma consecutiva. Perdió con Pachuca, perdió con Tigres y ahora con el AVE. El héroe era natural. Así es. Indiscutible. Cristian Benítez llega a seis goles. En lo que va de la temporada se pone ya inmediato, rápido, como sublíder de golero. Sí, lo increíble es que muchos de los cínicos que estaban en el estadio azteca, que tanto lo... La muchacha no hace quince mil, hace quince mil.